Vigésimo segundo miércoles del tiempo ordinario. Lectura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos, con diversas dolencias, se los llevaban y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor Estamos en Cafarnaún. Jesús sale de la sinagoga, que es donde enseña, Aunque, como vimos, oímos, además de la enseñanza, las circunstancias también lo obligan a expulsar demonios. ¿Por qué? Porque se manifiestan ante su presencia. Sale de la sinagoga para ir a la casa de Simón, Pedro. Bueno, la suegra de Pedro está muy mala, la fiebre es muy alta. El modo como actúa el Señor haría pensar que en esa fiebre hay un mal espíritu. ¿Por qué Jesús se inclina sobre ella y reprende severamente a la fiebre? Bueno, en los evangelios de San Mateo y San Marcos, que son los sinópticos con respecto a Lucas, ambos evangelistas relatan que Jesús simplemente la tomó de la mano y sanó. Y a la suegra se le pasó la fiebre. En este evangelio, San Lucas dice que increpó a la fiebre. ¿Cómo se le increpó a un espíritu inmundo? Y la fiebre la dejó. Por eso se puede pensar que lo que hizo el Señor fue una especie de exorcismo. La suegra de Simón Pedro sana y ¿qué hace? Inmediatamente se pone a servir. Esta es la imagen, la imagen ejemplar de lo que debe ser nuestra conducta. Toda vez que el Señor nos sana, y Jesús nos sana en cada reconciliación, nos sana por medio de su bendición y absolución de nuestros pecados cuando los confesamos. Cuando así nos realza, para que continuemos a caminar, nos levanta, nos levanta de nuestra postración. La respuesta agradecida a la gracia recibida de nuestra parte, ¿cuál es? O ¿cuál debe ser? Servirlo y servir a otros. Y dice, al ponerse el sol, cuando la jornada ya había terminado, sabiendo que Jesús tenía su morada en la casa de Pedro, todos entonces llevaron allí a enfermos de distintas dolencias para que los sanara. Y Él les imponía las manos y las personas sanaban de sus males físicos o eran liberadas de demonios. Y los demonios lo reconocían. Tú eres el Hijo de Dios. Y Él los increpaba y les impedía hablar. En el Evangelio de San Marcos, repetidas veces, leemos que Jesús mandaba no dar a conocer el milagro que había obrado para no ser reconocido en ese momento de quién era. Es decir, el Mesías, el Cristo. En esto consistía lo que se llama el secreto mesiánico. No debía manifestarse Él como Mesías hasta el final. Ahora bien, ahora bien, exigirles a los demonios que callen parece deberse a que Jesús no necesita del testimonio de los demonios. Jesús no aceptó el testimonio de hombres, cuanto menos de demonios. Recordemos que no había ni siquiera aceptado el de San Juan Bautista. Y esto lo leemos en el Evangelio de San Juan. Juan lo dijo. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y vosotros quisiste gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo esas obras que hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado y el Padre que me envió Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz ni visto su rostro y su palabra no habita en vosotros porque al que Él envió no lo creéis. estudiáis la Escritura pensando encontrar en ellas vida eterna pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. Es decir aquí está diciendo que el testimonio no es sólo del Padre sino de las Escrituras también. Juan debía anunciar la luz y preparar el terreno pero quien da testimonio de Jesús es el Padre con las obras que Jesús cumple. El gran testimonio de Jesús es el Padre que lo envió y lo acredita por medio de obras prodigiosas nunca vistas y por su palabra y por su palabra que aunque el modo de comunicación sea el humano esa palabra es divina porque es Dios que habla al pueblo. Por eso si Jesús no acepta el testimonio de ningún hombre cuánto menos podrá aceptar el de los demonios. Y luego al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. Jesús tiene necesidad de estar a solas con el Padre en silencio. Jesús es nuestro modelo y nos enseña siempre aun cuando no hable. Y acá nos enseña con sus actitudes nos enseña todas las veces que fue a buscar lugares ocultos digamos lugares apartados para estar con su Padre. Las obras por buenas que sean y es venir a sanar personas a expulsar demonios y también de hablarle a la gente enseñándoles no bastan. No podemos ni debemos prescindir de nuestros momentos de adoración de separarnos de las cosas y de las personas para estar con el Señor. Por breves que sean esos momentos porque bueno pongamos por caso una mujer atendiendo su hogar sus hijos su marido posee poco tiempo para ella pero ese poco debe aprovecharlo para estar con su Señor. Y esa será una obra apreciada por Dios para el bien de su familia y de ella misma. Y dice luego la gente lo ha andado buscando y llegando a donde estaba intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Lo buscaban porque querían escucharlo estar con él. También lo buscaban para que lo sanase de sus dolencias. Pero en este relato no sería el caso de la sanación puesto que ya había sanado enfermos y expulsado demonios. Lo buscaban porque tenían necesidad de su presencia de estar con él de sus palabras y esto volvió a repetirse en otros lugares. No querían que partiesen pero el Señor tenía una misión a cumplir y esa misión no debía ser obstaculizada. La misión no admite comodidades ni preferencias de lugares ni de personas. Necesario seguir no detenerse. Esa es la misión. Ahí está el misionero. Jesús había sido enviado para reunir las ovejas descargadas de Israel al pueblo judío no a otros. Solo, solo marginalmente se verán algunos pocos paganos beneficiados por el Señor. Debía proclamar el reino de Dios a otras ciudades y predicaba en las sinagogas de Judea. Bien, yo resumiría así este evangelio. reconocer el bien que Jesús constantemente nos hace y agradecerle. No solo con palabras sino concretamente con servicio. Servicio a Él, servicio a los demás. Y lo otro, tengamos nuestros espacios, nuestro tiempo, aunque sea breve, totalmente dedicados a la oración, a la intimidad con Dios, a la adoración. alabados a Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.